Preposiciones de lugar con Dalila ¿Dónde está Dalila? Dalila está sobre la alfombra ¿Dónde? Dalila está frente al cojín ¿Dónde está Dalila? ¿Dónde? Dalila está debajo del sofá ¿Dónde está Dalila? ¿Dónde? Dalila está dentro de la caja ¿Dónde está Dalila? Dalila está fuera de la caja Fuera de la caja ¿Dónde está Dalila? ¿Dónde? Dalila está entre los cojines Entre los cojines ¿Dónde? ¿Dónde está Dalila? Dalila está al lado de la pelota Al lado de la pelota ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está Dalila? Dalila está... ¿Dónde está... ¿Dónde está Dalila? Dalila está detrás de la puerta ¿Dónde está Dalila? Dalila está Encima del sofá Encima del sofá Muchas gracias Suscríbete, like y share Visit EstudiaFeliz.com For more information